Masticando tu pobreza, mitigándome en tu hambre, compartiendo tu cocina, guayno cerrado. Aprendí la libertad, entre rejas y cadenas, aprendí la libertad, entre rejas y cadenas. La miseria se hizo poema, el hambre se hizo canción, y la herida encadenada a la indolencia. Para calmar su dolor se convirtió en rosa roja, para calmar su dolor se convirtió en rosa roja. Música Palomita encantador, acepte esta rosa roja, que fue regada con llanto de nuestros niños. Música Que sin Navidad crecieron, pero conquistarán gloria, que sin Navidad crecieron, pero conquistarán gloria. Música Cuando en el cielo pueda crecer la rosa que te regale, el mismo cielo cambiará su color, será color de la rosa, color de felicidad. Música Cuando en el cielo pueda crecer la rosa, color de felicidad, será color de la rosa, color de felicidad. Música 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 Música